Chippy, chippy, chapa, chapa, rubi, rubi, naba, laba, mágico, mi rubi, luba, blumba, blumba Chippy, chippy, chapa, chapa, rubi, rubi, naba, laba, mágico, mi rubi, luba, blumba Si quieres cantar, te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje venirte a mi casa Dejo un muñeco regalo